¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y no mali. Pues bueno, en el video de hoy, como lo ven aquí, por fin tenemos al Sonic de invierno. Y sí, es el Sonic que ya habíamos filtrado desde hace bastante tiempo, pero bueno, por fin está. Ya está aquí con nosotros, pero también les quiero decir algo. Este Sonic le cambiaron el diseño, sí, le cambiaron el diseño, lo cual es bastante raro. Pero bueno, a mí me gustaba el otro diseño, pero bueno, no sé por qué lo hicieron. Por cierto, quiero decir una cosa, quiero decir que nos escucharon a nosotros los fans, porque ya no son tantos orbes. Miren, aquí son nada más que 125.000. O sea, ojo al dato, está bastante genial eso, porque antes eran muchísimos más y ahora son muchísimos menos. ¿Qué caso, amigos? ¿Cómo podemos desbloquear a este nuevo Sonic? Pues bueno, es súper simple. Lo único que tenemos que hacer es irnos para acá, miren, y nos vamos a dar cuenta que es otra cosa para recolectar. Bueno, 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 bueno. Tranquilos, tranquilos, yo les tengo aquí la solución. Verán, hay dos maneras de desbloquearlo. Bueno, la primera es en este mapa. Sí, exactamente, en Green Hill. Y pues bueno, para hacerlo en este mapa de Green Hill, de la manera más eficiente es hacer esta ruta. La que les voy a mostrar ahorita, miren. Simplemente seguimos aquí, aquí, con normalidad. Miren, miren lo que hago. Tan sencillo como eso. A ver, agarramos los de aquí. Agarramos los de aquí también. Nos vamos por aquí. Y agarramos los de aquí. Nos volvemos para atrás y agarramos estos que están aquí también. Miren, sé que hay muy pocos, pero bueno. Tranquilos, que se hace bastante fácil. Saltamos por aquí. Y seguimos, seguimos. Tranquilamente, seguimos. Miren, miren, miren. Agarramos los de aquí. Miren, es prácticamente lo que hicimos con Nine. Con el personaje que cargo ahorita mismo. Miren, ahora nos vamos por aquí. Hagan esto. Y así lo van a hacer de la manera más eficiente. Vamos por aquí, agarramos así. Y agarramos los de aquí. Y ahora nos vamos por aquí abajo. Y aquí hay bastantes, miren. Por aquí, 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 por aquí. Por aquí, es que hay muchísimos. Miren, que no se les olvide esto. Y ahora nos vamos por acá. Y también, si quieren, se pueden venir por aquí abajo. Bueno, amigos, esa sería la forma para hacerlo en Green Hill. Pero el mejor mundo que les recomiendo, y aquí sí lo van a poder hacer muy rápido, es en el mundo 2. Exactamente. Y a ver, como ya no tenemos el mundo 4, pues qué triste. F, así que nada más nos queda el mundo 2. Así que vamos. Y pues bueno, amigos, ya estamos aquí en el mundo 2. Y es simple. Aquí sí que hay muchísimos. Miren, 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 miren. Miren cómo agarramos. Así, de fácil, de fácil, amigos. Yo ahorita no tengo los chavos de encantamiento, pero se los recomiendo. Utilicen los chavos de encantamiento y hacemos lo que yo estoy haciendo. Miren. Nada, amigos, así lo van a completar de la manera más rápida y fácil posible. Miren, agarramos por aquí. También no se olviden de aquí también, que aquí también hay muchísimos. Es que prácticamente en el mundo 2, casi que en todas las zonas hay. Miren, si nos vamos un poco más por aquí, también hay. Y también hay por aquí. Y saben qué es lo mejor? Que en este mundo pareciera que todo se rehace muchísimo más rápido. O sea, que mientras estamos agarrando por esta zona, en la otra zona de allá, ya se están cargando las tarjetas para recolectar. O sea, nada, una locura. Miren que ahí me salté unas. Yo sé que es algo complicado de ver estas tarjetas porque son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Miren, por ahí hay otro grupo y las agarramos así, de tajo. Miren, ya voy a tener 25.000. O sea, tengo 19 y dentro de nada voy a tener para la primera recompensa. Eso está bastante genial. Y bueno, hey, agarramos las de aquí también, hey. Recuerden, esto se hace súper rápido. Con este truco, amigos. Recuerden, el mundo 2 es donde hay muchísimas más tarjetas. Pero también lo pueden hacer en Green Hill. Así que no hay ningún problema en ese caso. Y pues bueno, amigos. Ya aquí para terminar el video les voy a ir pasando los fanarts que estuvieron haciendo en el servidor de Discord. Recuerden, si quieren aparecer en un video, lo único que tienen que hacer es entrar al servidor de Discord. Que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y solo hacer un fanart del canal. Sí, puede ser un dibujo sobre mí, puede ser un dibujo sobre el canal o algo referente acerca del canal. Sí, está súper fácil entrar en estos videos. Así que bueno, ya. Sin nada más que decir, nos estaríamos viendo para otro video. Que por cierto, por aquí está el Juan, hey. ¿Qué tal? Por ahí tenemos un video por ahí grabado. Y pues bueno, ya. Sin nada más que decir, nos estaríamos viendo para otro video. Y hasta luego. Bye. Chau. Suscríbanse. ¡Suscríbanse. Chau. ¡Suscríbete al canal!